Música Hola, hola amantes de la comida, les saluda Pimpe Delicias Mundiales, tu amigo de la cocina Hoy vamos a seguir preparando nuestra deliciosa cena de navidad En el video anterior les dejé la pechuga rellena Hoy tenemos la papa como protagonista para acompañar esa deliciosa pechuga Así que no te pierdas esta preparación Sígueme hasta el final del video, no olvides darme like, compartir el video Déjame en los comentarios que te pareció la receta Así que vamos con la preparación Los ingredientes que vamos a utilizar para este pastel de papa son los siguientes Atún, queso parmesano, de 5 a 100 lonchitas de jamón Vamos a utilizar sal y pimienta al gusto Vamos a utilizar cebolla cabezona y pimentón cortada en trocitos Vamos a utilizar también 200 gramos de queso doble crema o queso mozzarella Y por supuesto, papa, 2 libras de papa Y ahora lo primero que vamos a hacer es pelar las papas, lavarlas muy bien Y las vamos a cortar en pedazos más pequeños para que sea más fácil de cocinar Bueno y ahora lo que vamos a hacer es poner a calentar agua y vamos a poner a cocinar las papas Y ponemos una pizca de sal Mientras se va cocinando la papa, lo que voy a hacer es agregar la cebolla al atún Igualmente lo voy a hacer con el pimentón Y si lo desean, le pueden agregar un poquito de crema de leche Esto es opcional Y revolvemos Igualmente vamos a aprovechar y vamos a ir partiendo en tiras el jamón También vamos a aprovechar para rallar el queso Bueno y una vez comprobemos que ya está la papa blandita Procedemos a hacer el puré Y para este puré le voy a poner un poquito de mantequilla Y voy a agregar un poquito de crema de leche Ahora sí, vamos a despichar Recuerda también ponerle sal y pimienta al gusto Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle mantequilla al molde Paso seguido, vamos a empezar a poner la primera capa de papa Ahora lo que vamos a hacer es poner el jamón Como lo quieran poner, no hay problema Bueno, una vez terminamos de poner el jamón Vamos a poner el queso Terminamos de poner el queso Y seguimos con la siguiente capa de papa Terminada la capa de papa Ahora vamos a poner el atún Y así nos ha quedado puesto el atún Ya lo tenemos listo Ahora seguimos con la última capa de papa Para finalizar Familia, díganme si esto no está quedando de locos ¿Qué tal? ¿Qué tal está quedando? Miren en los comentarios que les ha parecido esta deliciosa receta Finalizamos con todo el queso que queramos Echenle todo el que deseen Yo le puse un poquito más de doble crema Porque todavía tenía el parmesano para regarlo por encima Y se fue para el horno 15 minutos a 180 grados Y listo Bueno familia, espero les haya gustado este delicioso pastel de papa Para la cena de navidad Así que ya con esto tenemos Pechuga rellena Pastel de papa No falta la ensalada En el próximo video les mostraré una deliciosa ensalada Para esta cena navidad Así que no olviden seguirme en las redes sociales En Facebook, en Youtube, en Instagram Déjenme en los comentarios que les pareció la receta Yo me quedo acá comiéndome este delicioso pastel de papa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!